Así peritaban la camioneta de Pérez y Cailaba. ¿Tenemos listo más, senador? ¿Esto cuándo fue? Ahí tenemos, Chiché, fin de semana. Esto fue a raíz de las declaraciones que duraron hasta la madrugada de la Uderina Peña. A partir de esa situación se ordenó urgente una nueva pericia, una pericia quizás más completa, porque antes no se había peritado, evidentemente completa como se debe peritar un vehículo. Y los resultados se dan a conocer a los instantes, como bien comentábamos. Recién decían ustedes, no le creo en nada a nadie. Yo lo único que digo, ponerle la hipótesis que quieras, la que quieras. Esto iba a quedar en la nada, de no ser por la mamá de Logan que empezó a hablar y que generó la llegada de Crónica y de otros medios nacionales. Mauro tampoco cree. Mauro, sí, te escucho. Sí, no, justamente. La madre fue la que movilizó, gracias a la presencia... A ver, vuelvo a repetir. Gracias a que Pérez sale en este medio a hablar, llama la atención y entra en el radar de la justicia por un pedido no del abogado patrocinante de la mamá de Logan, sino del abogado de Fierrito, quien pide que a este matrimonio se le investigue. O sea, esas irregularidades, pasan los días, pasan las horas, incertidumbre. Creo que lo único que es en lo particular... Ahora, vos conocés el lugar donde ocurrió la accidente, ¿no, Mauro? Sí, conozco. Vos estuviste en el lugar. Conozco, conozco. ¿Pueden circular autos en ese lugar, en el Naranjal? Mirá, no es en el... A ver, donde se hicieron las pericias, no es en el Naranjal, es en la casa de la abuela Catalina, que sí tiene un lugar amplio donde puede entrar y estacionar. Si vamos a la hipótesis... Pero que lo atropelló en la casa de la abuela. En la casa de la abuela. Ahí lo atropelló. En la casa de la abuela. Ahí lo atropelló. Sí, entonces, ¿qué pasa? También, si vamos a ir por versiones, estaban todos bebidos, posibles, posiblemente, algunas personas no vieron, no captaron en el momento por exceso de alcohol. Hipótesis hay mucho, pero esta hipótesis tiene que ver con lo mal que se hizo, toda la desinformación, y lo único que queda esperar es la versión más creíble, que la justicia dé una versión creíble y que podamos dar con el paradero de la abuela. Es lo único que queda esperar. Pero, Mauro, vos no creés ni siquiera en la justicia federal, porque ahora esto pasó a lo federal, no creés ni siquiera en la actuación de la justicia federal. A ver, la justicia federal cambió la carátula, ¿cierto? Sí. Yo creo en la justicia federal. A ver, yo no he visto. Claro, lo que no creo es que, perdón, a 18 días de que no esté no en la justicia pueda tener indicios que pueda convertir en pruebas. No, es que yo creo en la justicia federal. Además, esto empezó a tener una claridad a través de la justicia federal. Lo que no creo es que pueda llegar a tener la verdad con peritaje y cosas a tantos días y donde hubo una impericia de la justicia provincial. Entonces, me cuesta entender cómo van... A ver, una camioneta que está siendo peritada, ¿cuándo? Sí, claro. O sea, es mucho, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Por eso creo que se va a resolver. Creo que algunos hilos van a atar, pero siempre va a quedar esa duda instalada. Siempre, ¿por qué? Porque dentro de esto, que pudo haber sido un accidente, hay personas que tienen otras causas, lo cual vuelve turbio todo esto. Hablamos de un comisario que está con otras imputaciones, con un caso en Curusul, donde la periodista se termina ahorcando, vinculado a las violaciones. Toda esa oscuridad está dentro de esta causa y es lo que empezó a generar toda esta incertidumbre. Quizás hubo un accidente, quizás se le fue de las manos. Pero en ese caso, Mauro, supongamos la versión del accidente, ¿por qué no lo contaron antes? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Porque no se imaginaron que iba a pasar esto. Porque cuántos accidentes hay que... Y nadie recuerda dónde le pusieron los retos. Ahora, lo único que pueden saber es el matrimonio. Se lo llevaron ellos, teóricamente, para la Udilina. ¿Cómo? Que se lo llevaron ellos en el auto, dijo la Udilina. Claro, y que lo tiró en un monte. O sea, ¿cómo sabe que se despachó en un monte? No sé, lo único que sé que no es de julio es 80% monte. Los drones tienen que hacer un radio de 100 kilómetros de rastreo para ver si pueden encontrar algo, junto con los perros, personal. Es inhumano, totalmente inhumano, lo que debe estar viviendo esta familia en este minuto a minuto. Lo cierto es que no hay nada. Esperamos que la justicia, por lo menos, pueda triangular celulares, seguir en la búsqueda, encontrar algo y que tengan algo. Vuelvo a decir, que tenga un resultado que, si llega a ser un accidente, recordemos que esto vuelve a la provincia. Pero, Mauro... Sí, deja de ser un delito federal. La justicia está tratando de comprobar, digo, a medida que fueron hablando, o por lo menos de lo que dijo la Udilina, ¿lo buscan vivo todavía a Loan? Sí, pero se busca vivo. No, no en el rastreo. Por supuesto que la investigación sigue buscándolo porque no abandonaron la trata. O sea, siguen buscando los vínculos, pero el rastreo que se está haciendo, el modo de peinado y ya con punzones en la tierra y con perros RH es porque están buscando ya personas no vivas. Ahora, si vuelve a la provincia, entiendo que Burlando lo que va a solicitar es un apartamiento de todos los que estuvieron involucrados en la investigación. ¿Qué constancia tiene? ¿Aparece Loan por eso? Bueno, pero la respuesta... ¿Vos querés saber la verdad? Si vos sos la madre o el padre de Loan y tenés a Burlando de abogado, querés ir hasta las últimas consecuencias y conocer la verdad. Que queden todos libres no es conocer la verdad. Que haya un testimonio y nosotros desconfiemos tampoco. ¿Vos creés que van a tenerlos presos por vida? Bueno, pero... Hay cuestiones jurídicas que van más allá de las aspiraciones que uno pueda llegar a tener o la admisión que uno pueda llegar a tener. Los abogados ya seguramente estarán trabajando, serán impugnaciones, excepciones y demás. Hay una cuestión que es jurídica y que puede llegar a suceder que algunos de los actores, cómpicos o como les quieran llamar, queden en libertad. ¿Van a querer en libertad? ¿Van a querer en libertad si no hay delito? No tiene nada para comprobarlo. ¿Cómo? No, igual está la justicia humana y también está la justicia del pueblo, ¿no? El pueblo ayer estaba muy enojado, fue retornido. El pueblo no es justicia. No, bueno, pero... La única falta que pongamos que ahora a Raquel querés que la juzgue un tribunal popular. No, claramente no, será bobada, no puedo decir eso. Lo que digo es que a nadie le cierra este testimonio y lo que se investiga. Disculpad que te interrumpa. Sí, Mauro. Anoche, eso fue un descontrol donde yo fui víctima de agresión. Me rompieron teléfonos, me rompieron trípodes, me guié piedrazos. No es el camino. No es el camino de ninguna manera. Si bien te puedes manifestar y puedes pedir y está genial que lo hagas, pero no se puede llegar a la violencia. La violencia no es el camino. Porque, como pasó anoche, cuando hay este grado de descontrol, caen justo por pecadores los que estábamos haciendo la cobertura y todos fuimos víctimas de todo ese descontrol que podía haber llegado a peor cosa porque, te vuelvo a repetir, querían ingresar al hotel donde estaba para hacer justicia.